Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo el canto 12 hombres para el día jueves santo en el momento de comunión. Les dejo la letra y los acordes en la descripción del video. Ellos donen en su cuerpo y en su sangre para dar. Partió el pan y se lo dio a sus amigos en señal y remisión de los pecados. Tomo el cáliz dando gracias, miro al cielo. Es la sangre de la alianza, mis hermanos. Creo en ti porque sé que estás aquí. Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre. Creo en ti sin verte, creo en ti. Tengo fe y estoy contigo para amarte. Creo en ti porque sé que estás aquí. Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre. Creo en ti sin verte, creo en ti. Tengo fe y estoy contigo para amarte. Al morir diste la luz a nuestras vidas, nos brindaste el alimento del perdón. Diste fuerza, nuestra fe, nuestra esperanza, para crear un mundo nuevo por amor. Hoy te ofrezco, mi Señor, todos mis dones, mis esfuerzos, mis trabajos, mi lealtad. Soy un ejemplo de lo tanto que me diste. Y así pueda yo amarte en los demás. Creo en ti porque sé que estás aquí. Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre. Creo en ti sin verte. Creo en ti sin verte. Creo en ti, sin verte. Creo en ti, sin verte. Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre. Creo en ti sin verte. Creo en ti, sin verte. Creo en ti. Tengo fe y estoy contigo para amarte. Amigos, sé que a algunos todavía se les dificulta un poco el arpegio. Los invito para que lo practiquen, lo practiquen y lo practiquen, ya que no hay de otra. Para poder lograrlo, pues hay que primero practicar, hay que primero intentarlo. Y cuando menos se den cuenta, ya estarán arpegiando mejor que yo. Bueno, chicos y chicas del coro, este canto está hermosísimo. Se los dejo junto con la letra y los acordes en la descripción. Y por favor, si te ha gustado este video, apoya mi proyecto, apoya este canal suscribiéndote. Compártelo con tus amigos en Facebook, en todas tus redes sociales y también déjame tus comentarios, suscríbete y bueno, nos vemos en la próxima. Chicos y chicas del coro, que estén muy bien. Adiós.